Quiero decirles que Estados Unidos está en conversaciones con otros países para ver cómo es que se pueden dispersar algunas de las vacunas que tienen en exceso. En Estados Unidos hay muchas vacunas, muchas, y ya se está empezando a pensar en la idea de hablar con otros países para que este beneficio sea recibido, habla el presidente Biden. He estado hablando con otros países para esto y muy próximamente nos vamos a enterar de ello. México pidió a Estados Unidos que comparta dosis de la vacuna del COVID de AstraZeneca que tiene en existencia. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que Washington responderá el próximo viernes. La solicitud hecha por Andrés Manuel López Obrador todavía, dice Marcelo, podría ser digna de consideración por parte de Washington y habla. El viernes vamos a tener una respuesta y pues lógicamente ese día les daré unos detalles. Pero diría yo que tenemos un buen avance. Pero las características, cifras, disposiciones, pues las sabremos hasta el día viernes. Bueno, lo sabremos el viernes, es lo que dice Marcela.